Tanto zono Vale, bailes Usamos en el fondo arte Un torron un cron pítico que... con buen nivel De la época prepa del tempo A ver que tal... No, mas si... se mantiene Si, vas a querer debajo Y bueno, ambos personajes tienen rango, pero uno es claramente más móvil que el otro. Sí, y otro que él más de los 6 mata antes. Sí. Se nota mucho. Bueno, por ahora la partida es un poco igualada. Como siempre, Rotus en un estilo defensivo mítico. Perdón, Rotz. Sí, Rotz. Ojo, a ver. Qué buen grab. Uy, el FFMás que lo va a matar así. ¿Hace mucho el nómina de torneos? Se vio... Sí. Bueno, ahora le voy a hacer hecho clip kick. Bueno, después de pandemia... Tiene un movimiento, pero no está atinando ataques. Es como que le falta la precisión de acertar las cosas. Uf, haríamos un poco más, así que... Sí. Y Samus Zero te requiere de eso. Sí, sí, necesita mantenimiento, o sea, el moverse. Igualmente mantiene cosas, como el Zerad o el Smash y tal. Me has hecho imaginar más Samus Zero como si fuera un Kuguchi. Ya hemos estado jugando bastante bien, la verdad. Buen Kuguchi. Buen Kuguchi. No va a perder las tocas. Se ha ido así en el bot. Que Milen suele permitírselo. Sí, pero va como... Sí, pero va como... Sí, pero va como... O el Bate final que es al T-1. La Gapoca le digo, ya me está jugando muy bien. Porque ya ha molido. Ay, quería bajar al tercer, pero... Tiene un BfM más sin querer. ¿Un buen Backer? Ya sabéis, gente. Decid lo contrario de lo que queráis que pasara. Buen Kuguchi. Se va a llevar las tocas. ¿Un Backer otra vez? Sí. Y para Yago, que con la ventaja... No es con ventaja. Está bueno. Está bien. Que Bailer llega a la porcentaje de kill y luego ya simplemente puede jugar a tirarte el aereo. Y cuando cueles ya... Vamos a ver. A ver si consigue acortar un poco la ventaja. ¿Qué es el Yago? Que ahora está... Está por un... Lo mantiene en borde, pero... No consigue nada. O sea, le está manteniendo en la adversidad de ventaja, que eso es bueno. ¿Está ahora roto? Sí. Ya, pero... Lleva un buen rato... Que está dominando. Ahora Bailer. Es esa y que no va a matar a Bailer ahora, eh. Lo puso que está... Acelerando. Vale. Muy Bailer. Vale. Muy Bailer. Pero... Es en air... Ay... No le puse a ir. Es una espantilla de Bailer. No le puse a ir. No le puse a ir. Vamos a ir roto, sí. No es el T-A-T-Border. Se va a llevar a S-T-O. Pues si le sale a Bailer. No. No le puse a Bailer. No le puse a Bailer. Y no va a matar por poquito. Le falta... Es super... No golpea porque... ZS-Sax. Oye, se va a quedar fuera ahora. Vale, la suena. No, esto... Creo que... No, porque es masivo buena. 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 Es masivo. Yo creo que tendría que haber ido por el lápiz. Ya, porque esperaba la plataforma. Por favor. Si masivo buena. Es masivo buena. Yo creo que le daba tiempo a eso. Es masivo buena. Yo creo que le daba tiempo a eso. Stock para... Es que ya empieza... A igualar la partida. Vamos a ver si ahora... Puede acabar la partida. O si. Va a acabar... Haciendo la remontada entera. Uhhh. Pensaba que le iba a soltar tal cual, eh. SFR. Hay que tener un poquito con esos. Cuidado con el SFR de Bailers. Uhhh. Ay, que buen pack. Qué curado, eh. Y rotos. Está ahora rotos. Jugando muy cómodo. Bastante. Sí, sí, sí. Creo que necesitaba como calentar un poco así. Ahora ya empieza... Oye, SFR se va a matar por un poco. Vamos, si el de estar más atento le sirve para sobrevivir. Porque... Esto... Se le puede ir en cualquier golpe. Es el ER... ¿Por qué no fue por la santa? Esa es la idea que no va a... No va a proteger. Que no va a matar. Pero... No, 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 no. Buscaba rotos. Cositas, eh. Sí, sí. El SFR... Que se le va a llevar algún... Creo que fue mal a diario. No se fue el tipo. A partir... De qué porcentaje este hace... El... Combo al... Al... No, no. Al... 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 A partir de... Creo que es el personaje, pero entre 40 y 60. Ahí creo que... Busco hacer a Night of the Dombi. Puede ser. ¿Qué traba? ¿Cuánto? Vale. Pues a ver ¿A que escenario van ahora? No lo sé, la verdad. ¿Que le interesa Samus, Terra? A Samus? ¿Afectas eso? Mapas grandes donde moverse. No sé, a este matchup le puede beneficiar bastante el moverse mucho por que baileces lento. Vamos a ver, ¿qué tal, Yago? Ah, pues a ver cómo continúa el set, espero que estéis teniendo un buen día, gente, aquí hay día de lluvia, así que cuadra bien pasarlo aquí dentro. Vamos a ver el resto de tal. Devil Heal ganó a Mouth, ya están jugando las primeras de losers, Ryzak le ganó a Alter guay, que más, que más, bueno, ahora no hay nada más de respuntar, eso parece interesante, Ryzak y Alter aún no acaba, sí, sí, que acabó lo que han hecho, ganó Ryzak, Mr. Beastbang, sí. Luego tendremos Erequios Longinus, hay que han puesto, un Shacuzo a cero, un Shacuzo a cero, Me vas a hacer alguna partida antes de empezar, ganó a Kazaoki 2, bastante bien, y empieza Vamos a ver, esa vez más que van a comparar, oye, cuidado ahí, que ve la cinta. Está empezando esta vez con ventaja, ROTUS. Muy pequeño, pero está mal en este lance de Naira. Bueno, ¿de dónde me borde ahora ya, eh? Ok. Ya está ya. Le ha interrumpido el Nair, ha sido curioso. Yo siempre me lo tiro fuera de atrás. Vale, ahí hace... Pero te queda bien y... Está jugada. Está jugada. No sé si no está de miradío, si se lo llamo, madre. Vamos. Vamos a ver. ¡Oy, oy, oy, oy! Estaba ahí. Y ya... ¡Axtro! ¡Oh! Es una Imperio, ¿no? ¿Un juego? Una... Se lleva la Stone, con esa flecha que le dices. Es súper bien off stage. Es súper original, esperaba nada, eh. Disparo a quemarroca total. Sí, sí, o sea, qué bueno. Vamos a ver ahora. Si no te consiguen las dos. No tiene salto el Yago. Lo va a volver bien. A ver si es el de borde. Es el mi... ¡Oh! Es el mi que hace que no le golpea un poco. ¿Nair? Era una buena forma de salir de ahí. No sé, la verdad. Ya. Que no le haya llegado a golpear tampoco. Está ahí Rotus volviéndose para conseguir... Este dice que lo lleve al borde a... A Yago, pues... ¡Uy! ¡Uy! Bueno, con Yago... Va al borde, pero... Ahora tiene que ser nice. ¡Uy, Baker! Ahí está el Baker. ¡Uy! ¡Uy! Quiero decir, vamos a ver si la trata. Quiere acabar en el Che un poco antes, eh. ¡Uy! ¡Ya está Rotus! ¡Oh! ¡Qué bien! Intentó leer el salto, pero... No ha consigo necesitarlo. Este Baker desea dar la score. Vale. Aún no está todo perdido para Rotus. Eso está claro. Y están cuando entra el... Yo te doy, yo te... Bueno, ahora recibo. ¡Usa Pesmask! ¡Usa Pesmask! ¡Usa Pesmask! ¡Usa Pesmask! ¡Gracias! Cuando no debía. ¿Cuál es tu última stop? Una Pesmask muy similar, en plan ahí... Vamos con el ladro. ¡Usa Pesmask! 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 No les podía haberme permitido igualar las cosas. Se han entrado y igualaba. Sí. Bueno, bueno. Está consiguiendo una... Igualar las cosas constantes. ¿No se mata? No. No mata porque estaba aéreo, pero... Y por estar aéreo. Pero bueno. Vamos a ver. Rotus igualmente no ha perdido... Bueno, desde... Desde que... Tampoco. Desde que... Tampoco. Está ahora... Tengo igualas las cosas. Me gusta estar siempre bien igualado. Es el Pesmask que no mata por poco. Eso que ya no mata. Dale, está tocando. Vale, ahí... Ese Saving que lo vamos a dar por poco. Vale. Tampoco. 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 Umu... Yaga. Tampoco. Uy, uy, uy. Cuidado, eh. Parece que... Cuidado, pues es muy peligroso. Vale. Buenas, muy peligrosa. Para. Iago. Iago. Que rotus te queda ahí. Buenas, ataca ahí. Contentable balao. No consigue nada de ella... Otra. Pues baja. Otros 7 rotus. Dubleo. Igualmente ya os他們... Me han encontrado el destaque de Rotus, lo estamos viendo. No sé, la verdad, ha encontrado muy bien el mapa. Sí, sí. Oh, qué buena, por si cae al suelo. Se va a perder... ¿Qué no? Hizo spawn 2 hacia afuera. Se mató porque hizo spawn 2 hacia afuera sin querer. 1-1 para Rotus, que sea el game un poco... un poco por error de Yago Vc, pero... Ay, y Rotus igual a las cosas. Buena captura, sí, la verdad. Era para despistar. Ahí salía el sonido de una foto. Llegó a saber que mataban, ¿no? Ahora... Pues ahora hay algo que le interese... Bueno, que le interese a Rotus y que no le hayan baneado, vaya. Le ha quitado básicamente escenarios amplios. No, no, espera. No, no quitó sobre. Pensaba que había quitado sobre, pero no, quitó Pueblo. Sí, quitó Pueblo. Así que sí, ha ido a sobre. Pero no va más pequeño. Pequeño y sin plano, solamente. Ha ido a sobre porque tiene más espacio. Sí, es lo que dijimos. Hacemos cero le interesa por el movimiento que tiene. Sí. Oh, bueno. No, no. No, espera, claro. No, espera, claro. Eh... Elige Yago, no... No Rotus. Eso fue muy bien. Sí, 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 sí. Sí, sí. Música de juego, oh, 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 oh. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Y bueno, este escenario es un poco más comparecido a Pueblo, pero más grande. Sí, pero más grande. Igual le viene mejor a Z6. Sí. Y la plataforma, ¿sabes? Así que básicamente ni Yago lo habría elegido porque le había quitado Pueblo, donde ya ganó. Pero esto es lo más parecido que tiene. Vamos a ver. Ahí se me hace más. Nada de la Ruiz, pero duele igualmente. Uy, eso podría ser más rápida. Sí, pero el ácido es más rápida y tiene más o menos. Puente a eso también. Es comprensible porque lo hizo, pero llega a hacerlo y... ¡Pum! Está ahí con los backers, cuidado. Oh, ¿qué puede ser Spockers? Luego de pokear con... En esta partida Yago es un poco más espacio, pero cuidado, ¿eh? Se mete por primera vez. Luego de pokear tanto con el backer y con la mujer... Oh, qué bien. Ahí le doble. Creo que podría buscar romper el escudo. ¿Quién? Claro. Sí. Ay, que tiene otro grab y se come. Quiero buscar la misma que antes. Ay, no mata el desataque que no da el títer. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú lo apuntan? Sí. ¡Oh! ¿Por qué no dio? ¿Por qué Irthus? Es Spocker que mata a 89. Es un poco raro cuando nos da la pistola. ¿Por qué no quiere montar la partida? ¿Está 360 por ciento? ¡Ay, no muere! ¡Sobrevive! ¿Por qué? ¿Claramente subió Irthus? ¿A ver si puede sacar algo de porcentaje? ¿No va a matar? Sí. No va a matar. No, Bailer no va a matar con... Stroke. Menos de ese intero escenario. Es decir, es que salgan las torres de Rots. Y que igual a quien KVC. ¿Esta partida se lleva bastante igualada? Sefer y luego golpea. A-P. Que se va, que ahora se va. La política muy... Adecuada para el Climax. ¿Es la verdad? ¿Ojito ahora? ¡Uy! No, Spiker un poquito. No Spiker. ¿Cuál es la parte que tiene que dar para que Spiker? Creo que es como un ángulo de aguantar. Ese F-Killel en el Targeta va a volver a hacer lo mismo. Pero esta vez no golpea. No va para el fondo, pero se lo hubiera con... ¡Uy! Es el peor. Bunker que no golpea. Nada, por porcentaje está aquí ganando Yago, pero... Uff. Rots puede conseguir aquí una conversión y remontar. Sí, sí. O... Y el Spiker... ¡Uy! ¡Que lo mata por poco! ¿No has tirado mucho yago? Nada. De aquí sale gratis Rammus con la Bling. Debería... Eso va a ser castigo. Si hubiera pokeado antes con algo, la flecha o un Bunker... Y rompías Puddle. ¡Uff! Se va a comer en la pinta, bolita. Hay que tener mucho cuidado con eso siempre. Pues se va a ir por si hacía spotters. Y nada, Rots tiene que quitarle el stock ya. No puede dejar que le rasque. Vamos a ver. Tiene que quitar el stock. Se va a hacer mucho por centrar que Yago. Y se va a complicar la partida mucho. Se va a ir y me mata con poco. Pero bueno, ya vimos que tampoco le fue tan problema antes. Si hace no ha perdido por este por ciento, pero ahora con toda la partida. Posible. Que fiel de ahí el tech. El tech. Ojo ese barria. Pero nada, Yago está muy seguro de sí mismo ahora. No puede ver ahora mucho por centajas. Yago se está poniendo por centrar. Cuidado con ese porcentaje. Quiere esa... Muerte por F es más. Cuidado. Se puede la ambulancia. Seguir que lo mata. Cuidado. Qué bien intentar darle el renda. Pero no va a ser posible. La Shantan. Ay, no va a dar a Bunker porque... Es Seguir que le dio un tarjeta. Muy buena. Fue una. No te pássodo. Pues al asesicioso. Vale. Va a hacer el 7. Ah! El 7 por ciento. Cuidado que la Ruta está mucho mal notando. Cualquier ataque rebate. Ahí va, Lastor. Y se va a llevar mucho. Mucho mata. Que se lleva Yago. Lastor. Y lo conseguió Yago. 2-1 para UBC. Marabuena. Me voy a poner la imagen antes de eso. 2-1 para Yago. Que se llama Elgue. Vale, y ahora veremos a Seregios con...